El Parlamento venezolano aprobó el informe final de la Comisión de Garantes de la Consulta Popular realizada el pasado domingo 16 de julio. A nivel nacional se dispuso de 2.029 puntos soberanos con un total de 14.303 mesas de votación. La participación a nivel nacional que fue de 6.841.470 electores hasta la noche de ayer en que se habían escrutado el 99,01% de las mesas y 693.789 electores residentes, venezolanos residentes en el exterior que corresponde al número de mesas para las cuales había llegado la información hasta anoche. La consulta popular del 16 de julio de 2017 se basó en los artículos 5, 62, 70 y 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de conformidad con los cuales la Asamblea Nacional está en capacidad de organizar y promover la participación ciudadana en materia de su competencia incluso mediante consultas al pueblo de Venezuela sobre las decisiones jurídicas que la Asamblea Nacional debe organizar y respaldar en el marco del proceso de restablecimiento efectivo de la Constitución tal como esta Constitución misma ordena en su artículo 3.3.3. Reitero el agradecimiento de las comunidades universitarias y de los rectores universitarios al haber podido prestar este servicio a la Nación como garantes de la consulta nacional conducida el 16 de julio del año 2017. Hago entrega del informe de nuestra actuación a la directiva de la Asamblea Nacional. Durante la sesión el diputado Freddy Guevara anunció que este martes ingresó a la Asamblea Nacional el documento con la solicitud de designación de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora el Parlamento debe realizar el nombramiento dentro de tres días hábiles.